Yo creo que en general para la cantidad de colombianos que tenemos en Brasil en este momento es un balance bueno, yo no siento digamos que hemos tenido mayor problema los consulados móviles han atendido a toda la gente que lo ha requerido tenemos dos accidentes de tránsito con ocho personas que han sufrido algunos traumatismos pero que están bien, fuera de peligro en la clínica donde los consulados han estado muy pendientes y más o menos 10 casos de 10 personas detenidas por un caso de hurto y un tema de porte ilegal de armas en donde pues esperamos que esto no crezca pero que yo le digo la verdad para que la cantidad de colombianos que hay en este momento en Brasil estamos viendo que es algo muy menor.